Mi nombre es Grisel Montiel, yo soy Marketing Director de Bocas Food Group, el grupo que tiene actualmente, gracias a Dios, porque puedo decir que es gracias a Dios y al empeño de muchísima gente, ocho restaurantes. Yo tengo 12 años haciendo marketing digital, ese ha sido mi fuerte. Y Bocas Group ha tenido siempre la inquietud, desde que era Bocas Grill, que era el primerito, la inquietud de hacer marketing de manera innovadora, de manera diferenciada, distinta. En estos tres años hemos aprendido que el marketing que debemos hacer nosotros es un marketing integral, es un marketing que no solamente tiene una lista, que es la digital, sino que además también combina medios como el tradicional, como el mailing, como hacer revistas, como hacer web, que también es digital, pero más allá del social media. A nosotros nos conocen por ser social media stars, pero hoy en día yo puedo decir que Bocas Group es más que eso. Bocas Group es una marca consolidada, un branding, que no solamente llega a la mente con la publicidad, sino que llega al corazón con su branding. Y ese es el objetivo que hemos tenido en todo este tiempo y estoy súper contenta de trabajar en Bocas Group porque Revy me ha dado esta oportunidad de innovar, de hacer cosas en caliente, hacerlas rápido, del rush, del rush, de aprender. Y eso ha sido ensayo y error. El trato con los chicos. Yo digo los chicos porque somos un montón de millennials. Esta es una compañía de jóvenes, de millennials, de gente muy, muy activa, pero jovencita. Y el trato con los chicos ha sido espectacular porque ellos, a pesar de que en algunos casos soy incluso mucho menor que ellos, yo apenas tengo 31 años, ellos me respetan, me cuidan, me valoran, se saben todo lo que como y lo que no como. Yo llego a los restaurantes y es una cosa increíble porque voy a comer mucho para poder observar lo que pasa en los restaurantes y todos me cuidan, están pendientes de que si hago dieta, que si no hago dieta, que si estoy en esto. Y eso es súper lindo porque nos hemos compenetrado. Ellos sienten que necesitan de mí algo que sé que puedo darles y viceversa. Yo sin ellos no soy nada. Ellos son mis ojos dentro de los restaurantes. Y es cuando yo más siento que puedo hacer un buen trabajo. Gracias a que ellos están en constante feedback conmigo aunque el teléfono no me pare. Aunque mi mamá me diga, Dios mío, pasas todo el día en ese teléfono metida. Pero es gracias a que ellos todos me lo comunican y estamos todo el tiempo conectados en que lo que está saliendo a la cara del público, lo que la gente ve en internet como publicidad, se esté concretando in-house. Y eso es lo más maravilloso. Ese match que hacemos, el in-house con la publicidad. Levin es un chamito, yo digo. Levin es un chamito pero hiperactivo, es hiperquinético. Y yo digo, es un carajito que piensa siempre cinco pasos más adelante. Cuando yo voy, él fue y vino cinco veces. Y eso es increíble. O sea, lo que más puedo destacar de Levin como jefe es que, aunque es jovencito, tiene la madurez de alguien que se nota que tiene toda la vida. O sea, que nació en restaurante y que tiene toda la vida haciendo restaurante. Entonces he aprendido de gerencia, he aprendido de liderazgo, he aprendido de recursos humanos. Y estoy feliz de eso porque trabajamos como equipo. Somos un equipo y yo lo respeto a él y él me respeta a mí. Pero él es comprometido en que todo se haga perfecto. Y eso me gusta a mí, que todo se haga perfecto. Yo creo que la base de nuestro éxito y de nuestro crecimiento es no conformarnos. No nos hemos conformado nunca. Cuando creemos que llegamos a un nivel, sentimos que hay otros tres más arriba y no paramos. Yo creo que el deseo más profundo que siento por la corporación, esté yo o no mañana dentro, es que no paren en su deseo de crecer, que siempre estemos creciendo, que siempre estemos innovando y que el factor diferenciador que hemos buscado todo el tiempo nunca falte. Si eso no falta, nosotros siempre vamos a dar de qué hablar. Y ese es mi mayor deseo. Que demos de qué hablar por las cosas buenas que hacemos.